Seguimos bailando Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Para que baile mi negra Rosy Púlepe mi negra, púlepe Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Ojos negros traicioneros Ojos negros traicioneros, por qué me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Pero que sabor mi negra Para toda la raza en Los Cabos San Lucas Especialmente para mi compa Juan Pérez Y ese es mi tito Chema Su trompeta Y ese es mi güero presoso Y su saxofón arrecho Y su paisa la rana rebelde Y ese es mi güero presoso Y ese es mi güero presoso